Otra plaza de comillas, hay muchas tiendas, es muy comercial, muchas tiendas muy comercial, muy bonito, vean que árboles tan bonitos, ya nos vamos a tomar una foto. Acá estamos en el video, ya les voy a hacer la fotografía, voy a enfocar todo muy bien. Y vamos a tomar la foto, la foto, comillas, comillas, se llama este pueblo.